Vimos por una racha ganadora y estaba bien. ¿Cómo te sentís jugando en esa posición de lateral que estás jugando en tu club, en la selección? Sí, estoy muy agradecido por lo que me hiciste y quiero formar un mejor de este equipo. ¿Qué te dicen los compañeros, qué te dice el cuerpo técnico al momento de enfrentar los partidos? Y que salgamos adelante, hicimos el cuadro adelante. ¿Qué es lo que te pide el técnico a la hora de marcar, a la hora de jugar en lateral ahí? Que siempre esté atento, que anticipe. Le anticipo lo municipal. ¿Y el cierre al sector puesto cuando está marcando el otro lado? ¿Y pasar al ataque? Pasar hacia adelante. Sí. ¿Te pide que pase el ataque? ¿Y cómo ve el equipo? ¿Para qué está? Y ahora estamos... Este domingo, este fin de semana con 33. Sí. ¿Y cómo lo ves? Nosotros nos vemos bien. ¿El equipo está bien? El equipo está bien. ¿De quién sos más amigo acá? De Mauricio Romero. De Mauricio Romero. Y con los otros jugadores de esos otros equipos, ¿cómo te has encontrado? Y ahí... ¿Han hecho amistad? ¿Discuten? ¿Cómo es? Sí, antes cuando... Cuando teníamos rivales. Cuando teníamos rivales. En el... Acá en el... En el fútbol local. En el fútbol local. Siempre, en toda mano. ¿Y acá? ¿Con quién te sentás cuando viajás? Con el que caiga. Con el que está en línea y me asiento. ¿Y Ricardo? ¿Es muy bravo para dar las indicaciones? ¿Enoja por qué? Más o menos, sí. Sí. ¿Y con el profe y con Sebastián? Sí, pues mucho. Bien de él. Muchas gracias.